Cuando ríes Toca amarte más Eres mi punto de partida Mi principio y mi final Eres el centro de mi vida Mi guerra y mi paz Solo tú Conoces mis sentimientos De verdad Si yo pudiera Volar hasta el cielo En mis brazos Te llevaría Porque llenas a diario Mi vida De ilusión y de alegría Porque solo tú me Comprendes Porque tu amor Cambió mi mente Si me pidieras Eres el mundo entero Que lo daría En la paz de tu mirada Halló mi estabilidad En tus brazos Y en tu alma Mi seguridad Solo tú Solo tú Conoces mis sentimientos De verdad Si yo pudiera Volar hasta el cielo En mis brazos Te llevaría Porque llenas Porque llenas a diario Mi vida De ilusión Y de alegría Porque solo tú Me comprendes Porque tu amor Cambió mi mente Si me pidieras Si me pidieras El mundo entero De toda la vida Si yo pudiera Si yo pudiera Te llevaría Porque llenas a diario Porque llenas a diario Mi vida De ilusión Y de alegría Solo tú Me comprendes Y tu amor Cambió mi mente Si me pidieras El mundo entero Te lo daría Si me pidieras Si me pidieras El mundo entero Te lo daría Solo tú Solo tú Solo tú Gracias por ver el video